Bueno, en el caso siguiente, donde tenemos la siguiente función, f en función de x y z, que esto me queda como x al cuadrado por y, menos coseno de x y, en este caso sería de x y z, de z y, ¿sí? Más z al cuadrado por y a la x menos 1. ¿Sí? Entonces, básicamente, de esto yo saco el conjunto de nivel 0 de los valores de, o sea, l0, por ejemplo, es el conjunto de nivel 0 de mi función. Entonces, yo quiero sacar, por ejemplo, temas con la recta normal o plano tangente a la función. Acá, cuando da varias opciones el problema, ¿sí? Lo ideal es tratar de sacar todo lo que se pueda, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de plano tangente o recta normal. Vamos a sacar las fórmulas para los dos. Cuando estamos hablando de plano tangente, ¿sí? A esta superficie en un punto, esto nos queda como la normal, por x menos 1 punto, que en esto me queda con 0, y la recta normal nos va a quedar, en este caso, como un escalar por un vector director más un punto, donde en este caso, ¿sí? Tanto el vector como la normal son lo mismo y nos queda como el gradiente de la función en ese punto, ¿sí? Es una opción que se puede tomar en cuenta acá, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, yo voy a calcularlo directamente, ¿no? Como me queda el gradiente de f, ¿sí? Que en este caso, vamos a tener 2xy, ¿sí? Más z al cuadrado, por e a la x menos 1, después vamos a tener x al cuadrado, la derivada de menos coseno es más seno, es menos seno, o sea que esto nos queda, más, en este caso, la derivada de xz, ¿sí? Por seno de zi, ¿sí? Y luego, la otra parte, la derivada de zi que queda en 0, y después tenemos 0, acá tenemos menos menos es más, tenemos seno de z por i, todo esto por i, ¿sí? Y luego, más 2z por e a la x menos 1. Y ahora lo que hay que hacer es reemplazarlo en el punto que corresponde, que en este caso, el punto que corresponde, ya que nos da la curva de nivel 0, esa sería la idea. Como acá, el punto nos queda, el 1, 0, 1, ¿sí? Vamos a reemplazar, y esto nos va a quedar. El gradiente de f tenemos, acá vale 0, acá es 1 al cuadrado por e a la 0, que esto nos queda con 1, ¿sí? Después acá tenemos 1, seno de 0, que es 0, o sea que esto nos queda con 1, y acá tenemos, esto es 0, 2 por 1, 2 por e a la 1, que esto es 2, ¿sí? Yo voy directamente a la opción que corresponde acá, que sería, ya te digo, hay que probar una por 1, pero por ejemplo, yo saco la recta normal, de acá, y la recta normal, ¿cómo me va a quedar en este caso? Me queda como t, por 1, 1, 2, ¿sí? Más el punto que es el 1, 0, 1, ¿sí? Y acá la idea, esto como me queda, como, en este caso me queda como t más 1, me queda como t, y 2t más 1, ¿sí? Y yo acá tengo las distintas letras, ¿no? X y Z, yo lo que tengo que ver es la intersección de esto con el plano, ¿sí? Donde, en este caso el plano me va a quedar de la siguiente forma, por ejemplo, ¿sí? Cuando voy al plano, el plano, en este caso es el XI, ¿sí? Con lo cual me queda como Z igual a 0, ¿sí? Entonces igualo, Z igual a 0, me queda 2t más 1, que es igual a 0, con lo cual t me queda menos 1 medio, por lo tanto el punto me va a quedar menos 1 medio más 1, que es 1 medio, ¿sí? Tengo menos 1 medio y 0, ¿sí? Entonces esa es la opción. Después con el choice hay que probar, hay que repetir estos cálculos una y otra vez, con todas las opciones disponibles, pero esa sería la idea, no tiene mucho más misterio.